Al llegar a Venezuela tras su exitosa actuación en el Mundial de Costa Rica, Deina Castellano nos contó cómo se sintió al haberle traído de regalo a su hermano el botín de oro. Esa fue otra meta más cumplida, llevarle ese regalito a mi hermano, bueno regalito no, regalote, de verdad eso era lo que él quería, de verdad siempre lo quiso desde un principio y se lo cumplí, me lo cumplí a mí misma, se lo cumplí a todo el pueblo venezolano y es algo que de verdad me llena. Siempre la Vinotinto une a todo el país, no, sin importar política ni nada de eso, en este caso lo hizo la Vinotinto Sub-17 Femeninas y creo que lo hizo de una manera extraordinaria, satisfactoria y exitosa. Esta joven es consciente de que el trabajo realizado en Costa Rica fue significativo para el país, trajo unión y alegría en momentos difíciles. Desde Caracas en la cámara de Erwins Blanco, Luz Rodríguez, Notiminuto. Gracias. Gracias.